Un coche a todo volumen, digo a todo volumen, un coche a toda velocidad y de repente le dan un palazo en la espalda y... Oye, ¿qué pasó, Conan? Buenas noches, buenas noches. Pero estaba todo en orden. Vi que dos personas se te acercaron y te dieron de golpes. En realidad, este... Bueno, ese video ya se subió a las redes, ¿verdad? Yo, yo, en ese video yo dije, que corten, o sea, que le corten al video porque no quería que se... Sí, o sea, que fluyera en las redes sociales. Y lo primero que, pues que uno no quiere, pues sucede. Ahora, hay muchos criticones y hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Te dieron muy fuerte con un leño. Incluso a mí me duele ahorita todo lo que es la clavícula y la espalda, pero pues bueno, en esto estoy y hay que aguantar. Pero, pero, espérate, ¿pero por qué te agreden? Tú no les hiciste daño. ¿Por qué ellos te agreden? ¿Por qué las personas van y te agreden? No, no van. Yo fui a buscarlo porque... ¿Por qué entonces? ¿Te gustan los golpes o qué? Hicieron una amenaza. Una cosa es que esto es un espectáculo. ¿Ah, te amenazaron? ¿De qué manera? Pues amenazaron a mi familia. Este es un espectáculo. Ajá. Sin embargo, ellos están pasando el límite. Mucha gente, pues dicen que yo no soy luchador. Pues yo no soy luchador y sin embargo, México viene hacia mí. Dicen que yo quiero fama. Yo no necesito fama. Yo nomás quiero decirle a toda la gente. ¿Dónde vienen ellos? De México a Monterrey. Yo estoy aquí en Monterrey sin volar hacia ellos. Ahora, yo reto a cualquiera, como siempre lo he retado. Soy extremo, soy un luchador que puedo y siempre he estado en estelares. Y ahora, ¿por qué? Sin embargo, no. Es que esto también voy a hacer... Nomás para que vean que yo soy una persona muy fuerte, ¿verdad? Que me considero fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, señor Chavana, como para... Yo no le voy a tener miedo a él, ni le voy a tener miedo a ni a Wagner, ni a Blue Demon, ni a nadie. Hay mucha gente... ¡Ay, ay, ay! Que no es de pancracio, que desnigra la lucha libre. ¿Cómo que desnigro? Que no me han visto pelear. Que no me han visto pelear. Ahora, vean, pasen el video para que vean. Siempre son dos o tres personas. ¿Por qué no viene un solo luchador, un mano a mano? Ahorita no voy a pasar. Me lo están mandando, lo estamos bajando y quiero que la gente lo vaya viendo. Pero ¿estas qué son? O sea, estas maderas, ¿por qué las traes? Son maderas muy gruesas. Son tablones, porque me dijeron ahorita de todo lo que yo he hecho aquí en Multimedios. Aquí cabe una lotería muy bien, ¿eh? Todo lo que yo he hecho, sí, ¿no? ¿Quién le pego en la cabeza? No, 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 yo no soy extremo. Yo soy un simple mortal al que lo puedes fracturar con un golpe. Claro, claro, un golpe en la cabeza, si te das con esto, chequen el expresor del grueso de la madera. Y si es demasiado grueso. Es de nogal eso. Ahí se ve donde le quitaste el gallo y el valiente. Yo nomás lo único que le digo yo. ¿Cedro? Yo todo lo que yo he hecho, cargar 600 kilos, ¿sí? Sí, cargar 600 kilos. Es más, incluso usted puede pegarme con las tres maderas, pero a todo lo que da. ¿De veras? Sí, de veras. ¿De veras? A todo lo que da aquí, así en la frente, sí. ¿Seguro? Fuerte, duro. ¿De verdad? De verdad. Esto no lo hagan, no lo intenten en casa. No lo intenten. No lo intenten. Estas son maderas que no están preparadas. Esto es un material que si te pegan, pues te va a doler muchísimo. Conan es un especialista, es extremo y él puede soportar esto y mucho más. Aparte, aparte, siempre, antes de pegar, hay que respirar profundamente y decir, ahí mero, ahí mero, fuerte, fuerte. Ahí va. Y hay que decir, siempre pensar, pensar en que si uno, o sea, que esto que usted va a hacer conmigo no me va a doler, no me va a doler, y luego usted va a agarrar vuelo y me lo truena en la cabeza. Ahí va. Pero fuerte. Muy fuerte, Chávez. Ahí mero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eso, ídolo! Es como le digo, o sea, has de decir, bueno, te dolió, no duele. No duele, ¿por qué? Porque la mente es muy poderosa. He arrastrado tráiler de 16 toneladas, ¿sí? He cargado 600 kilos. Ahí están las redes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más quiere la gente como para que crea que yo? O sea, un rival así como usted, o solo el Wagner. ¿Qué me hace solo Wagner? ¿Qué me hace Blue Demon? Oye, por favor, analiza. Ahora, me dan un golpe con un barrote y dicen, ay, sí, más fantasioso que la virgen de Guadalupe, que la, ¿cómo la, de esas de la página de, bueno, yo no, a mí me molesta. Sí, a mí me molesta, sí. Sí, porque ya está. Ya está bien, ya está bien. No, no, no quiero tener la cabeza. Dale. Es que ella es una súper mujer. Dale, no. Es que mire, mire las rayas que tiene aquí, mire las rayas que tiene aquí, sí. Sí, esto se debe de quebrar como yo, aquí, así. A ver, Natalie. No, 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 es que, no, 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 es que estas estaban, escúchame. Tiene que ser de rayas. No, 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 esto duele una barbaridad. Chavis, es que esas tablas ya habían caído, por eso fue más rápido que las torciera Natalie. Simplemente debes de agarrarlo largo y darle aquí así. Ahora, ¿puedes pegarle? ¿Puedes pegarle aquí así? ¿Tú crees que lo puedes quebrar? Sí. Ahí va. Ahí va. No, no, tú. No, no, yo no puedo. Tú dale, no, tú dale. No, yo, mi respeto, Pecona. No. Yo solamente... Tú dale. A ver, Natalie, ven, con una, ven. No, 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 no. No, pero... O sea, aquí así. No, 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 ¿cómo crees? Es que no es lo mismo agarrarla así con estas rayas. Claro, claro. No es lo mismo agarrarla con estas rayas así. Pues así, así sí se va a quebrar, sí se quiebra, porque son las rayas. No, pues. No, no, no lo voy a hacer. Si yo le hago así, lo difícil es, lo difícil es, lo difícil es, las rayas aquí es en contra de las rayas. ¿Sí ven las rayas? Mira. Pero no, si tú le haces así, aquí es mucho más duro. No, no, hazlo tú. 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 Péscalo de esta manera. No, está súper duro. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es duro eso. Lo voy a hacer. Péscalo de esa manera. Y lo vas a... No, no lo vas a poder hacer si lo pescas así. Péscalo así. Así. Sí, péscalo. Hay más. No, no, péscalo, péscalo así. Ahora, péscalo del otro lado. Péscalo así de rayado. Ahí sí vas a poder. Bueno, tú eres de otro planeta. Ya. Ahí sí. El caso es que Conan, esto que está haciendo es por una concentración total y completa y el día de mañana tienes un reto. Ok. Mañana es un reto y van a decir la gente, yo quiero producción. El día de mañana yo voy a arrastrar. Y gracias, Roger, por la recopilación que ibas a poner de todo lo que yo he hecho. ¿Sí? Y este... Y Natalie, que en realidad, este... Vamos, ya las maderas así. Yo ya les dije, ahorita les platiqué que esto es mental. Esto no es nada. Esto no es absolutamente nada para lo que vamos a hacer el día de mañana. Los 600 kilos que cargué, lo de la presa, lo de todo. Ahora, el día de mañana, el autobús que yo voy a arrastrar, yo quiero... Pues las cámaras que vean que no hay nadie adentro o que haya alguien, pero que el motor esté totalmente... Apagado. Apagado. Así será. Y que también vayan hacia atrás para que vean que lo voy a arrastrar así de muy rápido. Muy rápido. Este martes, Conan Big va a hacer este reto. Va a jalar un autobús que pesa no sé cuánto, pero pues... Incluso... ¿Cuántas toneladas? Pesa 14 toneladas. ¿14 toneladas? Ah, caray, pues 14 toneladas es demasiado. Incluso Roger, el productor, ya me mandó... Ya me mandó el autobús y este va a ser el autobús que voy a arrastrar. A ver si Natalie... A ver si viene Natalie a cargarlo y a ver si carga los 600 kilos. Siempre cuando hago algo suave, como por si las maderas o las cosas que yo hago aquí suaves, todo el mundo quiere participar. Yo quiero que participen en cargar 600 kilos, ¿verdad? En 600 kilos. Quiero que participen en cruzar la presa de la boca. Quiero que participen en tirarse en 28 meses. Ahí es donde me gustaría que mis compañeros y la gente Ocicona se meta ahí en eso lo que yo hago. Conan, ya me llegó el video que te estaba platicando y que se hizo viral. Quiero dejar algo muy en claro. No son actores, producción. No, no, claro que no somos actores. Vean esto. Ahí llega Conan Big en ese auto de los Dukes de Hazard. Y Conan Big llega a ese sitio que es una bodega y golpea al coche que está ahí estacionado. Esto lo iban a restaurar, supuestamente. Y ahora se baja del auto y lo están esperando un par de individuos y Conan les empieza a gritar. Yo estaba molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Empiezan a acercar ahí las personas y todos empiezan a grabar. Esta es una perspectiva que conseguimos nosotros. Conan se sube al auto, se baja del auto, va a tomar algo en sus manos, una madera, un bate. Y atención, vean cómo quiebran los cristales de ese coche y se lanza frente a este alto y fuerte individuo. Y luego le golpean así y Hashtag no se acomodó para recibirlo. Y le avientan y ellos mismos quiebran el cristal. Luego le avientan ahí un palo y Conan alcanza a huir. Si hubiera sido el más joven de los duques de casa no le hacen nada, pero es el tío Jesse. Ahora sí, este es el video que se hizo viral. Es que se hizo viral, pero entiéndanlo. O sea, no es que me haya acomodado y estoy de acuerdo con las críticas de las personas. A mí me gustaría que sintieran ese leño que yo sentí, ¿sí? Ese golpe. ¿A qué no sería eso? Vamos a repetir bien para que quede claro, por favor. Que no quede duda de lo que acabo de escuchar. Dice. Críticas de las personas. A mí me gustaría que sintieran ese leño que yo sentí. Conan. Espérame, espérame. Es que... Ya somos muchas. Mira, si tú ves... Escúchelos, con Tolín. Si ustedes ven que... Es que alguien le va a pegar con un bate, con un... Pues no le van a poner así la cabezota. Pues, ¿cómo? Claro que si tú... Ya valió. Entonces, si vas a correr, pues te pegan aquí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es... Defensa. ¿Pas? ¿Haces defensa? Esa es defensa personal. Porque no es lo mismo enconcharte a poner la cabezota.